Hola a todos y bienvenidos al resumen con las noticias más destacadas del sector aeroespacial de la pasada semana. Una semana caracterizada principalmente por haber sido aplazado el salto de la SN9 y que además no hemos tenido muchos lanzamientos. Esto es debido a que el tráfico aeroespacial solo ha marcado un lanzamiento, el pasado 29 de enero. El 29 de enero China lanzó exitosamente el segundo trío de satélites Yaogan 31. Estos iban a bordo de un cohete Long March 4C, el lanzamiento número 30 de esta variante. El primer trío de satélites se lanzó en abril del 2018. Tienen aplicaciones de observación terrestre, específicamente vigilancia marítima militar ya que señalan la ubicación de los barcos mediante la triangulación de sus emisiones de radar. Recuerda que para más información sobre todos los lanzamientos pueden seguir fronteraspacial.com barra bitácora. Y ahora vamos a la sección que más curiosa ha estado esta semana y es que aunque estaba todo previsto y la SN9 estaba lista, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos denegó el salto a este prototipo. La Starship SN9 está lista para volar desde hace varios días, pero la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA por sus siglas en inglés, no ha dado el visto bueno al lanzamiento, por lo cual SpaceX se ha visto obligado a retrasar sus pruebas. El pasado sábado 23 de enero fueron instalados los Flight Terminal Systems. Estos controles sirven para que en caso de que algo vaya mal durante el vuelo, exploten y hagan explotar la nave con ella. Un muy buen ejemplo de cómo funcionan los podemos encontrar con el vídeo del Grasshofer. SpaceX oficialmente intentó lanzar el prototipo el martes 29, jueves 28 y viernes 29. Todas las ocasiones, sin éxito, al no conseguir los permisos de la FAA. En su lugar, el jueves 28, se realizó una prueba de carga de propelente. Mientras tanto, en SpaceX no se para, y si no les dejaban lanzar la SN9, estuvieron haciendo pruebas con el tanque de la SN7.2. Recordemos que el SN7 y punto lo que sea, únicamente son tanques donde harán pruebas de presión. En este caso están probando aceros de 3 milímetros en vez de 4, lo que supondría una reducción enorme en el peso de la Starship. Si bien es cierto que el pasado viernes 29 de enero era el último día posible de la semana para realizar el salto, SpaceX no se quedó con los brazos cruzados. Y es que, ante la negativa de la Agencia Federal de Aviación, decidieron transportar el prototipo SN10 a la plataforma de pruebas. Específicamente a la plataforma A. Como todos los prototipos hasta ahora, se espera que en las próximas semanas se realicen pruebas de presurización criogénica y encendidos estáticos. Aún no se sabe exactamente cuál es el futuro de este prototipo. ¿Realizará un vuelo similar a la SN9? ¿Probará algo distinto? Nadie lo sabe con exactitud. Por primera vez tendremos 3 prototipos con pruebas en activo esta semana. Respecto a los futuros prototipos, tenemos constancia de que el SN12, SN13 y SN14 podrán ser desmantelados. Anteriormente, no se sabía si estos prototipos no serían completamente construidos, debido a las pocas partes vistas de ellos, a diferencia de la Starship SN15. El booster N1 será el primer propulsor Super Heavy y continúa siendo apilado en el Hive. Este es el panorama de las futuras Starships realizadas por arrobaDrawJose. Recuerda que en fronteraespacial.com barra Starship encontrarás las últimas actualizaciones del programa. Y ahora pasamos al apartado de noticias relevantes, y es que como Noticias Flash tenemos que Jim Bridenstine ha firmado un contrato para poder entrar a la empresa ACORN tras su paso por la NASA. Esta se especializa en la industria aeroespacial y la defensa. Según un tuit de Elon Musk, los 10 satélites Starlink lanzados en la misión Transporter-1 tienen láseres para conseguir enlaces entre ellos y mejorar así la velocidad de comunicación. Axiom Space, la empresa que tiene como objetivo llevar turistas, anunció la tripulación completa para la misión Axe-1. Esta se lanzará a inicios de 2022 y no estará Tom Cruise, así que la película deberá esperar. No obstante estará el astronauta español y estadounidense de la NASA, Michael López-Alegría. El primer cohete H-3 de Haxa está en proceso de construcción por Mitsubishi Heavy Industry, que espera su debut más adelante en 2021. La NASA ha confirmado que se repetirá el encendido estático del SLS a finales de febrero. Esta vez apuntarían a una duración menor, de 4 minutos. SpaceX y NASA reprograman la fecha de la Crew-2 para no antes del 20 de abril. El satélite SXM7 de la empresa SiriusXM ha tenido problemas en órbita después de su lanzamiento a bordo de un Falcon 9 el pasado diciembre. Se está evaluando la situación, pero se teme que esta misión se pierda. Blue Origin realizó exitosamente la inición de su motor BE-4. Blue Origin realizó una prueba de ignición en el motor Blue Engine 4, en la que según Jeff Bezos vía Instagram dijo que fue de duración completa y con empuje al 100%. Durante la misión Another One Leaves the Grass, Rocket Lab, la empresa estadounidense que lanza cohetes desde Nueva Zelanda, anunció que demostró exitosamente una mejora en la segunda etapa. Durante la misión Another One Leaves the Grass de Rocket Lab, se demostró una etapa superior Curie mejorada en el cohete Electro, con el doble de tanques de propelentes para encender su motor Curie durante más del doble de la duración de una misión estándar. Esto ayudará a que la compañía vaya ganando experiencia antes de lanzar misiones más allá de la órbita terrestre. La NASA se prepara para abrir una competencia para proveedores comerciales para lanzar la misión Europa Clipper en 2024. Esta originalmente se planteaba lanzar con un cohete SLS, pero la agencia buscará posiblemente usar cohetes comerciales alternativos y mucho más rentables, como por ejemplo el Falcon Heavy, aunque en las opciones también están el Vulcan y el New Glenn de Blue Origin. Gloves Cosmos, la parte comercial de Roscosmos, la agencia espacial rusa, anunció que comenzará a ofertar asientos en vuelos dedicados a cápsulas Soyuz hacia la Estación Espacial Internacional. Esto no será antes de 2022. Para turistas espaciales, el costo de estos haciendos todavía está por determinar. En la Estación Espacial Internacional, Sergei Rizikov continúa como comandante. Y de esta nos llega alguna que otra noticia, y es que el pasado 29 de enero se completó la reentrada en la atmósfera de la cápsula Cygnus NG-14. La cápsula de carga Cygnus NG-14 reingresó de forma destructiva a la atmósfera terrestre, luego que dejara la estación espacial a inicios de mes. A bordo llevaba basura y carga que ya no era necesaria en la ISS. El 27 de enero fue realizada la primera misión extravehicular o caminata espacial de este 2021. Esta fue llevada a cabo por Michael Hopkins y Victor Glover. Su misión principal fue instalar un cable y una antena en el exterior de la plataforma europea Bartolomeo. La duración total de esta misión fue de 6 horas y 56 minutos. Y en la sección de clima espacial sí que tenemos alguna que otra novedad. Y es que el pasado lunes 25 de enero se registró una tormenta geomagnética menor de nivel G1 en nuestro planeta. Seguramente se debió a una corriente de viento solar más fuerte de lo normal, tal como anunciamos la semana pasada. Es posible que auroras boreales hayan podido ser observadas en latitudes altas. Como es habitual, esta actividad es muy común y no hay nada por qué preocuparse. Esta semana no ha sido registrado ningún reingreso de un objeto artificial a la atmósfera aparte de la cápsula Cygnus NG14. Y ahora es el turno para los lanzamientos. Y es que esta semana vienen muchísimos. Aparte del programado vuelo de la SN9 a partir del lunes día 1, tenemos muchos más lanzamientos. Y es que ese mismo 1 de febrero está programado la misión Starlink 17. Al día siguiente, martes 2 de febrero, tenemos la misión Lotus S1 lanzada por un cohete Soyuz desde el cosmódromo de Pletesc. Está programada el 4 de febrero la próxima misión Starlink. Por último, el viernes 5 de febrero también hay programada una misión en China. Es cierto que hay otra misión china programada, pero no hay una fecha determinada. Es posible que sea esta semana o la siguiente. Recordad seguir fronteraspacial.com barra calendario para estar atentos a todas las novedades del espacio y sobre todo a todos los lanzamientos. También recordad que esta semana hay otra caminata espacial. Dejando de lado los lanzamientos, los próximos eventos espaciales involucran una actividad extravehicular en la Estación Espacial Internacional para el lunes 1 de febrero. Esta será realizada por Víctor Glover y Michael Hopkins. El objetivo de esta es terminar las actualizaciones de unas baterías e instalar algunas cámaras en la Estación Espacial Internacional. Y hasta aquí las noticias más curiosas y destacadas del sector aeroespacial de la pasada semana. Y ahora os toca el turno a vosotros. ¿Tenéis curiosidad por alguna noticia? Recordad que en la descripción tenemos las fuentes de todas. Y además, si consideráis que nos hemos dejado alguna, ponedla en los comentarios. Los leemos todos. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo directo. ¡Hasta pronto!